Hoy amanecí reloj con un porte bien flaco Amigos, no me soporto con mi estilo y además bien parecido Ahorita ando bien alegre, soy un muchacho con suerte en kilos Al otro lado les metimos del que les gustan los gringos Son los que me dan sus solaritos La niña que me gustaba hoy se alucina y también graba Cuando le jalamos al cuernito Te haré un tablero distinto para el insta y que bonito Así es al estilo que vivimos Hoy amanecí re loco Hoy amanecí re loco puede ser muy pegriloso amigos Para el calor unos cuartitos y ya no hay modo le seguimos Lo que traigo aquí en el cinto no es un simple juguetito digo Es una cuarenta y cinco con un caballito arrendadito Pero si hay problema los evito La niña que me gustaba la traigo contando pa' caspa que se compre unos regalitos Aquí todos son amigos Todos son muy bienvenidos Pero no más cierren el hocico Por favor La niña que me gustaba la traigo contando pa' caspa que toware Gracias.